Previo a la inauguración de la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Fito Páez platicó sobre su más reciente libro, Diario de Viaje, una bitácora que relata momentos que vivió durante el 2015. El diario es un género de una libertad absoluta, sobre todo cuando fue hecho con la libertad con la que fue hecho, no fue hecho pensando en editar, entonces todos los días estábamos en la ruta y sucedía alguna cosa u otra y siempre, en el caso de Luis Alberto Fineta o Charlie, que son figuras muy importantes para mí, familiarmente como estéticamente, era inevitable que se colaran ensayos sobre ellos o situaciones adentro de la sala de ensayos o observaciones que ellos tenían del mundo y cómo me las transmitieron también. Entonces es inevitable el contacto en un diario íntimo, digamos, es inevitable que esa gente tan amada esté aquí adentro. Aquí no están todos los días, pero está escrito muy en caliente el libro. Después, por supuesto, uno hace una revisada más para atrás, podés corregir, ordenar mejor las ideas. Uno a veces en caliente escribe con un montón de ornamentos que después no sirven para nada. Pero se diría que yo escribo como hago música, digamos, parte de la respiración. Paez dijo sentirse vinculado con México, por ello en este diario le dedica algunos pasajes. Pareciera un camino lógico, ¿no? Hay un vínculo de mucho amor, viste, con el lugar. Entonces yo me siento parte de cada terruño de este país, porque he pasado aquí gran parte de mi vida. Por supuesto no voy a cometer la gaf de muchísimos intelectuales que hablan sobre los lugares donde han pasado un tiempo y se los montan como si fueran de ellos y empiezan a opinar sobre cómo deberían ser los cursos de los acontecimientos, ¿no? Que es muy usual eso, ¿no? Incluso entre grandes estrellones de la literatura. Entonces no voy a cometer esa gaf porque no corresponde con mi espíritu. Pero sí puedo escribir en el libro y puedo nombrar mi amor por México e intentar transmitirlo, intentar revolver todo lo que recibo en un concierto o en la calle. Entonces que tenga vida pública ese sentimiento, ¿no? Amo este lugar del mundo. Lo siento una habitación muy grande en mi casa, ¿no? Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviados, Notimex.